Mucho sobre Assassin's Creed, el programa de hoy, cuándo saldrá Rogue para PC, novedades sobre la película y dónde encontrar la animación Embers. Empieza ahora, Ubi Contesta. ¿Qué onda, Ubi Gamer? Soy Marina Pascual y empieza ahora Ubi Contesta, el programa semanal de Ubisoft México que te ayudará a solucionar las dudas que tengas sobre el universo de Ubisoft. La primera pregunta es de Rodrigo Javier, ¿qué quieres saber? ¿Dónde encuentra Assassin's Creed Embers en español? Muy bien, Rodrigo, Assassin's Creed Embers es un cortometraje animado que fue lanzado junto con Assassin's Creed Revelations en el 2011. Si lo quieres bajar porque no compraste junto con el Assassin's Creed Revelations en el 2011, lo puedes descargar desde la tienda de tu consola, está disponible en PSN y también en Xbox Live. Es una peli muy padre, tiene un poquito más de 20 minutos y cuenta la historia final del maestro asesino Edzio Auditore. Es muy buena. ¡Pelibu! Ahí ya vas a encontrar también a Xiao Jun, que es la protagonista de Assassin's Creed Chronicles China, que va a salir muy pronto este año. Liz Escudero quiere saber sobre cuál asesino será la película de Assassin's Creed y con cuáles actores. Muy bien, Liz, no te puedo decir mucho todavía sobre la historia, sobre cuál asesino será, porque aunque yo tenga mucha información confidencial de Ubisoft, todavía no me dicen nada sobre la película y yo creo que es porque me conocen y saben que yo no sé guardar secretos. Pues, ¿qué te digo? Así soy. Pero lo que sí te puedo decir son los actores que ya han sido confirmados. Son los protagonistas el irlandés Michael Fassbender y la francesa Marion Cotillard. ¡La amo! ¿Más que Pagan Min? ¡Mucho más! Pues ya ven, nuestro director es un gran fan. Recuerden que la fecha de lanzamiento es el 21 de diciembre del 2016. Iván David García Rivas nos pregunta cuándo saldrá Assassin's Creed Rogue para PC. Y ya tenemos fecha. La fecha es el 10 de marzo. Muy pronto podrán jugar Assassin's Creed Rogue si eres un PC gamer. Recuerda que hay edición de colección disponible en la tienda de Uplay y si haces la pre-venta, ganas ahí unas misiones extras. Son dos packs, el asalto al fuerte de sable y el explorador. Si quieres saber los requisitos del sistema, voy a dejar el link para ustedes aquí en la descripción del video. La hora que todos aguardaban, la hora que todos esperaban con ansias. Es hora de descubrir algo nuevo, algún secreto, alguna curiosidad escondida en los juegos de Ubisoft. Pasaje secreto con Marina Pascual. La otra. Sabemos que hay muchos de ustedes aventurándose por Assassin's Creed Black Flag y por ser una historia tan rica la del juego. Hoy en lugar de secretos les traigo dos tips sobre Assassin's Creed Black Flag. Si quieres saber más de la historia de ese universo en la cual fue basada la historia de Assassin's Creed Black Flag, hay dos libros que fueron esenciales para la creación del juego. Uno de ellos es A General History of Pirates, que dio toda la base histórica para la creación del juego. Y el otro es uno que se llama The Republic of Pirates, que ayudó a construir Nassau y otras de las regiones presentes en el juego. De hecho, este último libro fue tan importante que su autor, que se llama Colin Woodard, fue invitado para ser parte del equipo que creó Assassin's Creed Black Flag. Interesante, ¿no? Pues ya saben que Ubisoft también es cultura. Los veo la próxima semana. Y ha llegado la hora de descubrir los resultados de esta semana de Reto Just Dance 2015. Vean en estos videos qué tal les fue esta semana al Falta 90 y a Biner. Ya vamos en la recta final de este desafío. Muy pronto tendremos los resultados finales. ¿Quién crees que será el vencedor? Ahí está, 139.1. ¿Qué les pareció los bailes de esta semana? Y quiero saber quién es su favorito. Ya vamos en la recta final de este desafío. La próxima semana anunciaremos los grandes vencedores. No, el gran vencedor. La próxima semana son solo dos. Uno va a vencer. Y yo los veo aquí en este canal la próxima semana. ¡Lá amo! ¿Cómo? ¡Lá amo! ¡Lá amo!